Así combaten los soldados españoles en Afganistán. Esta es la guerra que no habíamos visto hasta ahora. Está grabada por ellos mismos. Este combate tuvo lugar según los soldados el verano pasado. Los talibán disparan y los aviones de la OTAN llegan al rescate. Los soldados se echan al suelo para evitar ser confundidos desde el aire. Las imágenes cedidas por la revista Interview muestran la guerra en toda su crudeza. No solo hay combate, sino también algún talibán como este muerto. Gracias a las imágenes vemos lo que ellos ven y oímos lo que ellos oyen. ¡La puta! Muchas veces se limitan a ver lo que hace el ejército afgano con los talibán capturados. Eso es lo que le ocurrió a este soldado mientras grababa estas imágenes. Los soldados afganos se llevan al prisionero para ejecutarlo. El final de la historia no lo conocemos.